Si, muy buenas noches nuestros amables seguidores que nos siguen como cada miércoles a través de Neutral FM. Hoy es un día muy especial, hoy está de fiesta de cumpleaños nuestro distinguido director general, Félix Mejía. Muchas felicidades, feliz cumpleaños, salud y larga vida. En el día de hoy tenemos un tema muy especial y que ha revolucionado el mundo a través del tiempo. Y de lo que se trata es del trabajo remoto y virtual, la nueva normalidad en función de las redes. Y para ello tenemos aquí tres jóvenes talentosos del sector de los ríos que han venido a trabajar este tema con conocimiento de causa en la materia. Y de quien les hablo es de Johansi Camilo, Junior Mateo y Freddy Peñaló. Freddy Peñaló. Estos jóvenes han venido acá a compartir con nosotros, presten mucha atención, las preguntas pueden fluir a través de las redes sociales y con gusto estos tres jóvenes van a contestar. Los jóvenes, bienvenidos a este es su espacio, este es su casa, a Neutral FM, a su programa Psicología y más. Vamos a una breve pausa para de inmediato iniciar con nuestro primer panelista que es Fredeli Peñaló. CCCCO. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, muy buenas noches nuevamente, regresamos de nuevo. Ahora estamos acá con Frederic, quien nos va a hablar sobre él, sobre su profesión y sobre qué lo motivó a llegar aquí. Buenas noches, yo soy, como dijiste, Frederic Peñaló, soy ingeniero en sistema, desarrollador de software, específicamente en el área de Baquén. Gracias a un excelente amigo, Juan Dicen, estamos aquí para compartir esta noche con todos los oyentes. Excelente. Frederic, ¿cuáles entiendes que deberían ser las características que debería tener una persona para poder desarrollar un trabajo como el tuyo de manera virtual? Principalmente disciplina. Una de las cosas que más necesitamos cuando estamos trabajando de manera remonta es la disciplina. ¿Por qué? Bueno, nosotros estamos totalmente despegados. No hay nadie que nos esté supervisando directamente, sino que por lo general se nos hacen las tareas usando la metodología Agile, Jira, perdón, Scrum, Kanban, por medio de Jira u otro software. Y nosotros debemos encargarnos de sacar esas tareas adelante. Al igual también, que es otra característica, que es tener una excelente comunicación. Porque debemos llevar una comunicación con el equipo y muchas veces no es una comunicación síncrona, sino que es asíncrona. Nosotros a veces no tenemos la respuesta inmediatamente, pero debemos de salir adelante aún esperando que nos responda más adelante. Perfecto. Hablaste de un elemento muy importante como parte de la educación, que es la disciplina. Sí. Y real, efectivamente, los entrenadores de bienes se preguntarán, pero wow, es de manera virtual, ¿qué papel juega la disciplina? Pero como tú lo has bien explicado, juega un papel muy importante. Porque aunque no estemos de frente, pues se lo está monitoreando vía online, ¿no? O sea, vía los normativos electrónicos, ¿no? En el área de software, nosotros trabajamos con una metodología. La más común es Scrum, que es una metodología ágil. Entonces, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, algo que es muy normal, que todos los días, nosotros al finalizar el día, o en medio del día, nosotros tenemos los llamados daily. Nosotros les reportamos lo que hicimos y decimos si tenemos algún problema con el trabajo. O sea, que al final de cuentas, sí tenemos que reportar el trabajo que estamos haciendo. Y cada tiempo, por ejemplo, puede ser una semana, dos semanas, o lo que acuerde el equipo, nosotros debemos demostrar entregables de trabajo. Por lo tanto, nosotros siempre debemos tener una disciplina en que, aunque a veces no podamos, o no tengamos el deseo de trabajar, tenemos que sacar eso adelante, como si tuviéramos una oficina. Ok. Entonces, Frederic, este tipo de informe que ustedes rinden, ya sea de manera semanal, mensual, ¿esa manera física o sigue siendo de manera virtual? No, es esa manera virtual, porque son informes. Ok. A veces son informes, dependiendo de tu trabajo, muchas veces entregan informes. En el caso mío, entrego fichos o características. Por ejemplo, cuando yo voy a entregar mi trabajo, me dicen, mira, tú necesitas hacer una aplicación que sume dos números. Al finalizar el sprint, que es el ciclo de trabajo, yo debo entregar una aplicación que sume dos números. Y el equipo se prueba, entonces, y ese es el entregable mío. Otras personas realizan otro tipo de entregables, que puede ser, por ejemplo, que desplegó un servidor, o que desplegó una aplicación, etc. Perfecto. Frederic, en función del COVID-19, que fue cuando más impactó el trabajo remoto virtual, ¿qué legado nos dejó el COVID-19 en función del trabajo remoto? ¿Nos disminuyó tareas, nos sumó tareas, o más bien puso a las empresas a ir más suave? Bueno, un poco de todas. Mira, cuando el COVID-19 llegó, ya habían empresas a nivel mundial que habían adoptado lo que era el trabajo remoto, el trabajo de manera virtual. Pero había muchas otras que se resistían a esto, especialmente en Latinoamérica. Cuando llega lo que es el COVID-19, todo se paraliza y tenemos entonces que comenzar de cero a trabajar de manera virtual. Esto acelera y obliga a las empresas a que no pueden parar su productividad. Así que pasamos al trabajo remoto. El trabajar remoto no es simplemente tengo mi computadora y me voy a mi casa y comienzo a trabajar. Llevo una metodología detrás de eso y lleva cosas que debemos aprender a manejar. Entonces, muchas personas tuvieron que comenzar rápido, aprender cómo trabajar en un ambiente remoto, cómo comunicarse. Las empresas muchas se vieron beneficiadas. ¿Por qué? Porque si estabas en un país donde su empleo manía era local, eso lo abrió al mundo. Donde ahora tú tienes talento en tu empresa, que puede estar en Japón, puede estar en China, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, eso te beneficia a ti. ¿Por qué? Porque tal vez el talento que tú no consigues en tu país, por alguna u otra razón, tú lo consigues a nivel mundial. Pero también es una ventaja para el empleado. ¿Por qué? Porque ahora puedes aplicar, si tú antes no podías trabajar, por ejemplo, en una empresa como Google, o como Microsoft, o Oracle, ahora tú puedes aplicar a una de esas empresas, que son de las grandes empresas de tecnología, viviendo en la República Dominicana, por ejemplo, que es el país que es nosotros. Y no solamente eso, muchísimas empresas, Argentina, por ejemplo, hay muchas ofertas remotas, Chile, Panamá, Ecuador, y otros países, abrieron y ahora nosotros podemos aplicar. Entonces, esa fue una de las grandes ventajas que nos dejó el COVID-19. Ok. Entonces, Frederic, partiendo de la explicación que tú nos das desde acá, Frederic Peñaló, desde República Dominicana, puede dar soporte a una multinacional. Sí. De hecho, yo no trabajo en una multinacional, pero yo trabajo en una startup en Estados Unidos. Ok. Yo comencé el año pasado a trabajar con esa empresa, y yo estoy en la República Dominicana. Eso me ha servido muchísimo. Yo no he tenido que salir del país a buscar ese trabajo, pero lo tengo. Y así hay muchísimos jóvenes y personas ya no tan jóvenes que pueden aplicar a esos trabajos viviendo en la República Dominicana. Y que no solo tienen que quedar en la República Dominicana. Si pueden decidir ir a trabajar desde Colombia, lo pueden hacer. Si pueden irse a México, lo pueden hacer. Y al mismo tiempo que trabajan, pueden vacacionar. Ah, excelente. Entonces, Frederic, hay algo que nos llama poderosamente la atención, porque de hecho ya, a manera de los medios de comunicación, hemos venido observando que se quiere regularizar el trabajo remoto virtual. Entonces, yo te pregunto, a manera de remuneración económica, ¿las empresas los llevan ustedes a un salario, a un tope laboral, o disminuyen porque ustedes están en su casa y demás, o ganan más o ganan menos? Yo creo que eso depende. Depende de la empresa. Y depende del empleado cómo negocia eso. La parte de la regularización del teletrabajo, al menos el decreto que se nació en el 2020, que fue el que yo tuve constancia, beneficia mucho a lo que es el empleado. Por ejemplo, dice que a los que deben de pagar la energía eléctrica, debe pagarse el internet, debe pagarse, darle equipos, también que debe tener un tiempo de desconexión. O sea, que si tú trabajas ocho horas, solo trabajas ocho horas, que es muy común en el área de tecnología, cuando se trabaja remoto, comienzan a trabajar a las ocho de la mañana y no tienen un tiempo de desconexión hasta que llegue la noche. Entonces, eso es uno de los puntos que toca. Ya la parte económica del salario, si trabajan para una empresa fuera del país, por la conversión de dólar a peso, se gana mucho más. Ya en el ámbito local, eso depende ya de la negociación, como te dije, del empleado y la empresa. Claro, claro. Pero los trabajos en tecnología regularmente pagan muy bien. Y cuando trabajan en el área virtual, o sea, de manera virtual, también pagan bien. Porque las empresas que deciden hacer eso saben que tienen que retener al empleado, así que es una de las formas de retener al empleado con un buen sueldo. Perfecto. ¿Y la satisfacción, Freddy, del cliente, en este caso, con este tipo de modalidad, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cuál es la satisfacción o la satisfacción? Bueno, los clientes, digamos, que no se han visto muy afectados. Lo que se han visto más afectados son las empresas y el empleado. Por lo que los clientes siguen teniendo la misma calidad. De hecho, muchísimo mejor, diría yo. Porque ahora, por ejemplo, si tú tienes un call center, por ejemplo, tú tienes 12 horas, de 7 a 7 de la noche. Y luego de 7 a la madrugada, si decides al concertar esas 24 horas, podría un servicio al cliente estar trabajando en ese tiempo. Claro, como es un horario nocturno, ya la remuneración económica es más alta. Pero el cliente queda satisfecho. ¿Por qué? Porque sí, tiene una asistencia 24-7. Excelente. Muy bien. Freddy, ¿cuáles crees que serían los principales retos que cualquier persona tendría para poder iniciarse en el mundo de la programación y al mismo tiempo poder vivir de ello trabajando desde su casa? Ese es uno de los puntos que yo he visto que más han sido afectados. No solo por el trabajo remoto, sino por la virtualidad. Antes tú ibas a un centro educativo y te formaban de 0 a 100 de cómo tú deberías estar en una empresa de software. Ahora, como estamos de manera virtual, tú encuentras un montón de recursos, tantos que tú no sabes por dónde comenzar. Entonces, puede ser que tú comiences con un framework cuando tú ni siquiera sabes cómo funciona un sistema operativo. Así que yo diría que lo que debería de hacer a una persona que quiere iniciarse en el área de software y lo va a hacer de manera virtual, es que busque una ruta de aprendizaje. Hay aplicaciones y páginas que tú le dices, mira, yo quisiera programar para celulares. Y él te crea una ruta. Él te dice, mira, estos son los conceptos que tú debes dominar primero y luego ir avanzando con estos conceptos. Y te crea una ruta donde tú vas paso a paso aprendiendo los temas hasta que tú entonces concluyes en cada uno de los temas que te dice hay y ahí estás capacitado. Claro, tú necesitas una habilidad llamada autodidacta donde tú tienes que de manera... O sea, no hay un profesor que te pone tarea. No hay nadie que te califica. Tú debes de ir paso a paso aprendiendo y tú dominando el tiempo de aprendizaje que tú tienes día tras día y dominando las prácticas que tú consigas en Internet para tú lograr entonces conseguir esas habilidades. Perfecto. Frederic, cerrando ya con tu participación para luego pasar a nuestro próximo invitado que es Johansi, ¿qué exhortación tú le envías a nuestros jóvenes que están estudiando ingeniería del sistema, que están básicamente ligados a la tecnología? Que no se desanimen. En el mundo del software puede ser muy abrumador por la cantidad de información que hay. Pero que, como me dice mi jefe, baby step, pasos de bebé, paso a paso. Tú comienzas con lo más sencillo y luego poco a poco tú vas a ir aprendiendo y cuando tú vienes a ver ya tú dominas todo el ámbito de la tecnología, todo el stack que tú necesitas. Así que ve poco a poco, no te desanimes y tranquilo que si el primer empleo que tú consigas es un presencial, no lo tomes a mal. Consíguelo, toma la experiencia y luego tú puedes negociar con esa misma empresa para irte remoto o buscar otro trabajo remoto. Excelente. Atención jóvenes, seguimiento, porque me hicieron esta pregunta por las redes para que, partiendo estos conocimientos de Frédéric, puedan ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes y llevarlo a la práctica en momentos de la globalización y donde todo se está manejando a manera virtual. Con Frédéric, cerramos la participación de Frédéric y dándole las gracias por habernos acompañado en este espacio. Chévere. Para disfrutar, refrescarse, estar cerca de la ciudad, tiene que ir a Villacampo RD. Tenemos grandes ofertas ahora en vacaciones y todo lo que resta del año. Usted puede separar su día, apartar su fecha, ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos, seguir las redes sociales arroba villacampo.rd. Tenemos grandes ofertas para usted. Así que síganos en las páginas de todas las redes sociales y también nos puede contactar en el 809-805-3003, Villacampo RD. Ahora sí. Bien, regresamos de nuevo, amables televidentes, y continuamos con nuestro segundo panelista, quien es Johansi Camilo, desarrollador de marcas. Señores, mucha atención a este tema porque es de mucha importancia. Pero cuando estamos hablando de marcas, estamos hablando de calidad, estamos hablando de productos. Frederic, bienvenido a este tu espacio. Contigo vamos a conversar sobre este mundo tan importante del trabajo remoto virtual. Quisiera empezar preguntándote cuáles fueron tus inicios en el mundo del trabajo virtual y qué te llevó a iniciar esta carrera profesional. ¿Por qué? Perfecto. Bueno, de manera inicial te puedo decir que principalmente antes del tema del coronavirus, por la naturaleza de mi carrera, ya yo tenía algunos clientes virtuales a quienes yo les operaba por fuera de ser empleado. La necesidad de ser un profesional ya... De ser un profesional ya dedicado de manera directa al tema del trabajo virtual surge obviamente a raíz del coronavirus. La empresa para la que yo trabajaba me voy a ahorrar el nombre. También fue una de las muchas que se vieron en una posición de quiebra. Y así terminé trabajando desde la casa de manera inicial hasta que ya no aguantó estar en el mercado y tuvo que salir. En ese momento, yo gracias a Dios ya estaba formándome en el tema de ser dueño de algo propio, de mi negocio. Y en ese sentido, yo pude gracias a Dios empezar a emprender de una manera más concreta lo que es el tema del branding. El tema del branding tiene sus ventajas y es que si tú puedes hacer marca para otros tú puedes hacer marca para ti también. Así que yo tuve la posibilidad de iniciar en mis redes sociales, tener una pequeñita estrategia y empezaron a llegar clientes tanto nacionales como internacionales y desde el coronavirus todavía no me he empleado de manera fija, gracias a Dios. O sea, Freddy, que desde... Johansi. Johansi, perdón. Caramba. Que desde el coronavirus, desde el trabajo remoto, pudiste emprender tu propio negocio. Es decir, te convertiste en un emprendedor prácticamente. Así es. Interesante. Y no he vuelto a emplearme más. Gracias a Dios. Mira, de verdad que te felicito porque una hazaña de esta magnitud es poco usual. ¿Por qué te digo que es poco usual? Estamos hablando de donde el país vivió, el país y el mundo, vivió una crisis económica, una crisis en donde cada persona estaba en su casa, que nos desconectamos con nuestros seres queridos y todo eso. Entonces, tú decirme a mí que tú, desde esta gran crisis, tú eres un emprendedor del trabajo virtual. Oye, de verdad que te felicito. Gracias. Detrás de cada crisis hay una gran oportunidad realmente. Y te puedo decir que así como muchas personas empezaron a buscársela, a emprender, yo me di cuenta que también muchas personas que estaban de manera física iban a tener la necesidad de mudarse al mundo virtual. Y para eso, como requisito mínimo, iban a necesitar una identidad corporativa. Y eso fue que me abrió paso realmente. De verdad que es una gran hazaña. Johansi. Johansi, por curiosidad, ¿qué tan factible económicamente es el trabajo remoto y virtual? ¿Es más rentable que el trabajo presencial? ¿Cómo se maneja el tema de los pagos con empresas internacionales desde tu experiencia? Bueno, si es desde mi experiencia, te puedo decir, claro, bastante fácil porque tal vez para todo el mundo no es igual. pero en mi caso es muy rentable. La posibilidad de tu poder tal vez darle asesoría o algún tipo de seguimiento un poquito más directo a la marca de alguien. La posibilidad de tu crear algo de cero para múltiples personas básicamente al mismo tiempo es algo que da factibilidad cuando la versión tal vez opuesta a esa sería tú estar en una oficina de manera directa para una sola empresa tal vez y que de esa manera tú tengas que cumplir con un horario que te exija atención solamente a esa persona que te contrató. Yo creo que el reto más grande tal vez serían las personas que no tienen la capacidad de disciplinarse para utilizar esas ocho horas de la manera más productiva posible. Yo respeto mucho el tiempo tanto de las personas que me lo compran como el mío propio así que busco la forma de ser productivo en ese sentido. La parte de los pagos realmente al inicio fue un poco difícil para mí yo no había recibido pagos a nivel internacional jamás. Recuerdo que la primera vez fue a términos de ¿cómo se llama? Caribe Express creo que se llama no sé algo así que depositaban desde allá entonces me lo daban en efectivo acá era en dólares me lo daban en dólares luego supe de una plataforma empecé a utilizar una plataforma que la tenía ahí tomando óxido como quien dice que fue PayPal PayPal tenía un detalle de tal vez que le pedíamos algo porque cuando eso solamente estaba como que el popular y entonces le sacaba algo de dinero extra por encima de los cuadros y entonces había que cuadrar tener ese dinero básicamente calculado para que entonces uno no genere pérdida y etc pero luego tuvimos acceso a otra plataforma que se llama Zoom se escribe como Zoom desde la plataforma de tener reuniones pero con X y esa ya es un depósito directamente a tu cuenta de banco llega básicamente de manera inmediata sin ningún tipo de arriba o hacia abajo de ventaja o ventaja simplemente lo que te ganaste y eso me agilizó mucho a nivel de cobro obviamente la mano americana o internacional nos busca a nosotros los latinos para buscar algo de ahorrar un poco de dinero no es la misma la mano de obra latina que la americana pero de todos modos nosotros también tenemos muchísimas ganancias porque tampoco vamos a cobrarles de la forma en la que pagan aquí sino que ellos pagan de una manera más generosa y no solamente eso la parte más importante es que ellos son muy exigentes de calidad los problemas de pago nunca suceden si tú le das a ellos lo que realmente ellos te compraron perfecto fíjate escuchándote hablar me llegó a la mente algunas plataformas que entraron en función también del COVID igual nos gustaría que tú nos hablaras un poquito de ello que es lo que tiene que ver con pedidos ya hubo y estas plataformas electrónicas que también entran dentro del renglón del trabajo remoto virtual bueno creo que una de las plataformas más fuertes que tomó lugar en ese momento porque sí empezaron a desaparecer o no desaparecer sino a bajar en importancia servicios de ese tipo pero creo que si fuéramos a hablar de alguna plataforma y sin bajar importancia a las que mencionas deberíamos hablar de Zoom creo que después de la pandemia Zoom ha sido básicamente un crecimiento de un 1 a millones por ciento y fue una herramienta brutal porque para tú poder iniciar negocios para tú poder iniciar la posibilidad de tener un nuevo cliente la posibilidad de tener un acceso a un lead tú necesitas tener una reunión y físicamente era imposible entonces Zoom entra como una posibilidad de que tú todavía puedes seguir abriendo mercados y tener una una relación semidirecta para poder tener negociaciones con otras personas luego de eso Zoom se ha quedado y a pesar de que sigue la interacción muchas cosas se resuelven por Zoom que ya existía pero que no había venido a colisión y por eso repito es cierto que detrás de cada crisis hay una gran oportunidad hubieron algunas plataformas como las que mencionas por ejemplo recuerdo que Globo tuvo algo de auge en esos tiempos creo no la veo ya por ahí la morada ¿cómo era que se llamaba la morada? Hugo esa fue otra que ya no se ve por ahí por mi parte y con respeto a cualquier diseñador que haya entrado ahí Hugo fue una plataforma que yo critiqué bastante por el tema de la elección de los colores y etcétera porque no coinciden con los valores que transmiten las marcas y cuando uno tiene ese conocimiento háblanos un poquito de esa parte me llamó poderosamente la atención porque una persona que maneja los diseños gráficos me hizo una corrección y ahora que tú trocas el tema ¿qué papel juegan los colores en función del trabajo remoto virtual en función del tipo de producto? bueno te puedo decir una marca para poder transmitir un mensaje de manera directa consensuada y que debería entrar entre los 2 y 5 segundos para que el receptor la capte necesita apoyarse de ciertos elementos uno de ellos es la forma de la marca es decir que tenga una forma que tal vez vaya acorde o no con el producto o servicio que se elige otra cosa es la tipografía que se usa hay tipografías que conectan o que brindan un mensaje aunque digan algo lo dicen de una manera tal vez más pasiva más amigable o más fuerte o más directa no sé y tienes que jugar con eso otra es el eslogan es bueno que tú elijas si vas a hacer un apoyo al producto a nivel comercial o si vas a querer conectar con algún mensaje emotivo al público recuerdo por ejemplo que hay uno que es el banco de los dominicanos el banco popular el popular eso no habla de una descripción del producto o servicio en sí sino que habla de algo que puede conectar con cierto público y así son los 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 eslogan y ya de último está no menos importante pero está la psicología del color la psicología del color tiene algunos detalles es que por ejemplo de manera básica te puedo decir porque se hace mucha nomenclatura pero de manera básica el verde tiene su público por así decirlo vamos a hablar de que el verde tal vez te hable de dinero tal vez te hable de esperanza tal vez te hable de ecología por eso tal vez es fácil que tú lo veas en una clínica lo que es verde azul el azul tiene la posibilidad de que tú apacigues donde tú estás el azul te mantiene más calmado y por eso hay doctores o la mayoría de doctores usan esos colores en sus clínicas en sus batas y etc el blanco va para la higiene ahora cuando hablamos de colores que le llamamos calientes que son por ejemplo rojo naranja amarillo son colores ya que te mueven a tomar acciones rápidas y es por eso que la mayoría si no todas los restaurantes de comida rápida McDonald's Wendy's Kentucky Fried Chicken van a acentuar siempre colores como rojo amarillo y etc eso hace que cuando una persona está en el restaurante los colores hacen una carga visual que tú tienes que básicamente moverte rápido de ahí y por eso yo lo utilizo raro es muy raro que lo vi una vez de hecho aquí en mi sector pero es muy raro que algo de comida tenga un color como azul o morado muy raro si existe algo así la persona que lo diseño no entiende de la psicología de los colores estoy de acuerdo contigo porque desde la psicología también manejamos este tema de los colores desde una perspectiva de ambiente la ambientación del consultorio del espacio físico si nos vamos a la perspectiva del ambiente laboral también deben las oficinas tener un colorido diferente cada oficina dependiendo de radio y acción en el cual está si y así sucesivamente este Johansi por curiosidad eh que buscan estas agencias empresas y organizaciones en los profesionales para contratarlos como expertos asesores o colaboradores internacionales desde tu experiencia que ellos buscan bueno creo que ya lo mencioné de alguna manera lo puedo resaltar realmente el estamos hablando de términos internacionales ¿verdad? si claro realmente el lead o el cliente internacional tiene un énfasis muy directo muy recto en recibir exactamente lo que tu le prometiste que le iba a dar ok ellos tienen una diferencia particular en 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 beneficio para nosotros y por ejemplo en mi caso te puedo decir que ese tipo de exigencia me llevó a ellos a refinar mis habilidades ok muchísimo porque cuando cuando tú tienes un cliente que está dispuesto a pagar lo que tú le pidas pero que tú sabes que tienes que ser responsable con lo que tú le prometiste tú tienes que desarrollarte tú tienes que conseguir la forma en la que en la que funciona el mercado allá porque eso también eso también se toma colisión yo siempre tengo que hacer una investigación internacional de de las cosas que juegan un factor o un rol importante a la hora de crear una marca y debe ser internacional porque el cliente ni yo estamos interesados a que exista algo semejante o igual sea original hoy en día es básicamente imposible pero tú puedes ser eh bastante excelente y bastante propio bastante eh ahí es donde las las plataformas generadoras de este tipo de contenido jamás no van a poder alcanzar a los artistas y es que se puede generar algo que represente un producto o un servicio hay plataformas en el internet que tú le puedes describir de qué trata tu negocio y te pueden generar un logo un afiche o lo que fuere pero hay valores intrínsecos de la marca que son más emocionales que técnicos y las máquinas no van a poder hacer eso realmente y un valor humano que entre en ese punto hace que se diferencie realmente una cosa de otra a veces tú puedes tener una misma forma pero adaptarlo a la institución y a sus valores y esa forma tú empiezas a añadirle los otros elementos que te hablé la tipografía el color los elementos el eslogan etcétera y tú puedes crear algo bastante diferente aún manteniendo una misma forma perfecto por eso hay muchísimos logos que llevan estrellas o círculos o lo que sea la forma se mantiene pero el diseñador cuando es un desarrollador de marcas cuando conoce del tema tiene la capacidad de a esa forma darle un valor intrínseco diferente y ese tipo de cosas ya los clientes principalmente internacionales no son tontos en lo absoluto ellos van a buscar una mano de obra porque son empresarios a nivel barata pero no van a buscar una calidad barata ellos van a buscar van a buscar la forma de tener la mejor calidad posible con la menor inversión monetaria posible y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta me acaba de escribir uno de nuestros seguidores de redes sociales a través de Instagram él me pregunta José Miguel pregúntale a Johansi a ver si los departamentos de recursos humanos de las diferentes empresas con esta modalidad remota virtual han desaparecido o se fortalecen y dan seguimiento a estos procesos a manera virtual es una pregunta bastante voy a decir correcta me gusta no quiero ser presuntuoso yo nunca he sido de recursos humanos pero te puedo decir que si conozco varias personas conozco varias personas que dan el servicio y incluso ellos lo hacen de manera de teletrabajo las instituciones menosprecian muchísimo el valor de tener un buen reclutamiento yo recuerdo que una vez al señor Disney de la marca Disney obviamente le preguntaron que por qué todos sus empleados son felices que qué les da que qué le hace cómo es la dinámica adentro él le contestó que no él lo contrata felices entonces hay una pérdida entiendo yo esta es mi perspectiva hay una pérdida de conexión entre la parte humana que va a ser parte de la empresa y la parte técnica y la mayoría de la persona te puede explicar como que menosprecian eso me refiero a que si tú te fijas las personas que vamos a hablar de Baninter no sé si tú recuerdas Baninter obviamente saben lo que pasó y lo que significó lo que pasó en ese banco las personas que hicieron lo que hicieron en ese banco que básicamente abrió una crisis aquí fueron personas con una formación técnica intachable increíble personas que estudiaron fuera de este país pero tal vez sus valores no eran tan buenos efectivamente entonces por una llamada o por lo que fuere tú puedes básicamente verificar los valores técnicos de una persona pero cuando tú te sientas frente a alguien tú puedes verlo de una manera diferente y creo que en ese sentido recursos humanos siempre van a estar porque todas las empresas van a necesitar un departamento de reclutamiento no hay forma de crear empresas sin equipo y para que el equipo se forme hay que dar la entrada y debe haber un profesional en esa área lo que yo creo que se va a perder es la copenetración del personal nuevo con los valores de la empresa de hecho ahora mismo yo estoy siendo colaborador con una marca con una marca vamos a decir proveedora que tiene conexión con Senasa y esa marca tiene a nivel internacional a nivel nacional perdón brigadas en varios sectores del interior en varias provincias del interior y también aquí en Santo Domingo y esas personas yo estoy haciendo ahora mismo un trabajo que consiste en asociarlos a ellos porque están trabajando profesionalmente muy bien están teniendo su desenvolvimiento técnico excelente están cumpliendo con su rol al que les fue asignado pero no se están involucrando demasiado con la visión de lo que se está proyectando perfecto de verdad que tu explicación no ha dejado más que satisfecho esperamos que nuestros amables evidentes puedan sacarle el provecho al máximo ya para cerrar con tu intervención y dar paso a nuestro próximo invitado ¿qué mensaje tú envías a nuestros jóvenes a nivel nacional e internacional sobre este tipo de esta nueva modalidad de trabajo remoto virtual un mensaje que yo les pudiera dar por el trabajo remoto o virtual la nueva modalidad creo que el mensaje principal sería que no no subestimen a sus contratantes ellos ellos están pagando y están esperando recibir un valor que se transforme en la inversión que están haciendo o más en algún momento y van a estar de manera sigilosa y lo digo porque conozco de casos en los que las personas entienden que porque están en su casa deberían estar más relajadas y eso es un error que se comete muy grave el mismo ambiente dicen por ahí que el poder del ambiente es más fuerte que el de la mente el mismo ambiente te pone en una en una posición mental vamos a decir cómoda lo importante para eso es tú buscar la forma de separar tu hogar del trabajo aún estés en el hogar hay cosas que funcionan a mí me funcionó el yo vestirme de una manera incómoda no dije que voy a trabajar en boxer y en franelas yo me vestía yo me apartaba de mi cama hay personas que se ponen en la cama y empiezan en la computadora yo me apartaba de la cama iba a un lugar que estaba condicionado básicamente como una oficina tuve que hacer mi inversión realmente para poder hacerlo comprar un escritorio una silla y etcétera pero porque hay un cargo como te dije ahorita que fuera de lo técnico el valor que tú le puedes dar a tu trabajo y buscar la forma de realmente añadir valor a las personas que te contratan si yo le pudiera decir algo a alguien sería eso sería que el hecho de que estén más cómodos no significa que el trabajo se hizo más cómodo eso también es un reto que hay que enfrentar para poder dar el servicio de calidad que debería describir a cualquier persona que esté dando un servicio desde su casa perfecto muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y nada esperamos que nuestros amables televidentes puedan sacar el máximo provecho a tu participación y nos gustaría que compartas tus redes sociales y tu número de telefónico de manera que si tienen alguna asesoría y en materia de emprendedurismo y todo eso puedan contactarte perfecto si yo tengo mi instagram es indemark indemark se escribe exactamente como suena solo que con una K al final y DR de Dominican Republic para que se sepa que somos nosotros aquí que tengamos esa zona dominicana marca país mi número es 829 923 1419 y podemos empezar a dar seguimiento desde esa forma incluso desde las redes sociales pueden ir navegando y se van a topar con el whatsapp y entre otras redes formas de crear algún tipo de intervención que haga que inicie cualquier necesidad que la persona tenga así que estamos a la orden de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado vamos a una brevísima pausa y regresamos en breve con nuestro último invitado Junior bien amables seguidores aquí estamos de vuelta nuevamente y seguimos seguimos con el tema trabajo remoto virtual señores seguimos con este tema tan interesante y para cerrar con broche de oro el mismo tenemos aquí a nuestro último invitado que es Junior Mateo experto en infraestructura IT y ciberseguridad eso es un tema muy importante y por eso le decía Junior fuera de cámara que le van a cagar todos los platos rotos porque la pregunta que van a empezar a fluir desde aquí a nivel de las redes porque este tema de ciberseguridad Junior está muy muy en el tapete actualmente y por el tema de la tarjeta de crédito el tema de los hackers demás y entiendo que eso va en esa dirección ¿no? sí claro entonces vamos a conversar contigo Junior y nos gustaría saber ¿cuáles son los mayores riesgos de ciberseguridad para las empresas al tener trabajadores remotos y virtuales? bueno mira para para las empresas o reformulando lo que te quiere decir para los trabajadores quizás una ventaja o sea el que trabaja remoto dice pero yo tengo una ventaja estoy trabajando desde mi casa tranquilo pero para las empresas quizás no o sea a nivel de seguridad de la información no es una ventaja ¿por qué? porque tienen un reto mayor ok para garantizar esa seguridad de esos dispositivos que utilizan esas personas que trabajan de manera remota o sea antes del trabajo remoto la seguridad llegaba hasta un perímetro que era quizás la red interna de esa institución quizás ese edificio donde estaban todos esos equipos y el que se encargaba de la parte de seguridad nada más tenía que cuidar hasta ese punto pero con la nueva modalidad entonces ya ese perímetro se amplía y llega hasta dónde hasta esos dispositivos wow entonces esos dispositivos que ya se pueden conectar en cualquier lugar donde hay internet una persona puede estar en una playa si tiene internet de esa playa se conecta a los recursos de la empresa y ya puede trabajar pero eso implica entonces un mayor riesgo un mayor reto para esas empresas porque tienen que asegurar esa conexión asegurar esos dispositivos que esos dispositivos no estén infectados que no puedan ser vulnerables ¿cómo se infecta un dispositivo? bueno en ese caso los hackers los civiles delincuentes lo que hace es que aprovechan ciertas vulnerabilidades que existen en los sistemas ya sea por ejemplo las aplicaciones de office con las cuales uno no trabaja puede ser que se yo las aplicaciones de video con lo que uno hace llamada cualquier aplicación que esté instalada dentro de un computador puede ser vulnerable puede tener esa vulnerabilidad que si no es corregida si no es parcheada por los desarrolladores la persona que crean esos programas entonces son aprovechados por esos hackers y al aprovechar esa vulnerabilidad entonces infectan el sistema con aplicaciones modificadas por ellos para que ellos puedan tener acceso a vamos a decir a la información quizás es uno de los de los puntos o de los objetivos que mayormente tienen los hackers robar información información valiosa información importante ya sea para la persona o ya sea en este caso para la empresa y esas personas que trabajan con esos dispositivos por eso te digo que esos riesgos son los mayores riesgos que tienen ahora mismo las empresas ok o sea Junior que tu interpretas o sea tu explicación que ahora el riesgo es mayor en función de los ciberataques exactamente porque anteriormente como tu acabas de expresar iba a un servidor de una empresa y le ponían un candado y se quedó ahí si porque anteriormente como los empleados no tenían que salir de la empresa para trabajar todo era controlado desde esa desde esa red desde esa empresa interna ok entonces ahora ahora la cosa cambia ahora esos dispositivos salen entonces ya hay hay que tener un mayor control de esos equipos y controlar esos equipos desde afuera conlleva tener otras herramientas conlleva un gasto económico para la empresa entonces por eso es más difícil para ellos combatir esos riesgos que pueden sufrir Junior desde la perspectiva familiar como impacta el tema remoto virtual a la familia porque tú estás trabajando desde tu hogar hay tantos esposas hay tantos hijos está tu mamá un ejemplo como esto impacta como como la familia acoge el trabajo remoto en el hogar bueno eso tiene sus ventajas y sus desventajas bueno tú dirás yo estoy en mi casa estoy trabajando en mi casa pero muchas veces cuando uno trabaja remoto cuando uno trabaja desde su hogar quizás quiere tener cierto nivel de concentración cierto nivel de tranquilidad que muchas veces no se da si tú no tienes un espacio para esos fines como decía el compañero anterior o sea si tú no tienes habilitada un área para tú desenvolver tu trabajo cotidiano donde no haya quizás esa interferencia que viene el hijo tuyo papi tal cosa y tú quizás en medio de una reunión hablando con gente espérate niño entonces viene esa interrupción eso sería una desventaja así es muy grande exacto entonces todo va a depender de cómo tú prepares o tengas tu área de laboral tu área de trabajo obviamente con las herramientas que debería de suplirte la empresa dependiendo el contrato con el que se llegue con esa empresa porque muchas veces la empresa le dan a la persona la facilidad de que utilicen su propio dispositivo que eso es quizás uno de los problemas que podía enfrentar a nivel de seguridad la empresa porque muchas veces esos dispositivos no tienen los protocolos necesarios o las medidas necesarias de seguridad para poder vamos a decir resguardar o garantizar cierto nivel de seguridad de las informaciones entonces todo eso ayuda de un lado y de otra forma también es una desventaja para el que trabaja remotamente entonces todo eso es una balanza que hay que saber sospechar perfecto entonces Junior una pregunta ¿qué pueden hacer las organizaciones para proteger a sus trabajadores remotos de las amenazas de la ciberseguridad? bueno mira eso es una muy buena pregunta las empresas entiendo que deben de partir toda empresa que quiera garantizar o proteger a sus trabajadores de las informaciones que ellos manejan durante su proceso laboral deberían de partir de la creación de políticas o sea políticas con obviamente con unos objetivos específicos que estén alineados con los objetivos de las empresas entonces a partir de esas políticas que ya están establecidas con unos objetivos específicos para tú poder lograr esos objetivos debe contar con procedimientos el de procedimientos que obviamente nos van a permitir lograr esos objetivos entonces las organizaciones deben de partir desde ese punto o sea políticas por ejemplo de contraseña segura por ponerte un ejemplo o sea que la persona que trabaja de manera remota tenga una contraseña robusta que tenga una cierta cantidad de caracteres vamos a decir mínimo ocho caracteres que esa contraseña tú no uses ni tu nombre ni tu nombre ni de tu empresa no puede utilizar tu tu fecha de nacimiento que muchas personas lo utilizan el nombre de tu perro qué sé yo cosas fáciles que es lo primero que va a hacer un civil delincuente te va a investigar tu vida si él quiere saber tus contraseñas lo primero que va a hacer investigar tu vida para con esos datos poder generar una contraseña que es lo más probable que sea cercano a lo que tú utilices porque ese es el patrón que utilizamos normalmente los usuarios normales de computadora entonces esas políticas de esas contraseñas seguras van a ayudar de manera vamos a decir sustancial a que no puedan ser vulnerables esas contraseñas y no puedan ser adivinadas por posibles ciberdelincuentes aparte de eso agregarle a eso lo que se llama un factor de autenticación extra que muchas personas no lo utilizan ni siquiera lo conocen lo que quiere decir con esto es que aparte de tu usuario y tu contraseña tú puedes tener otro factor adicional cuando tú te vayas a loguear por ejemplo tu correo aparte de escribir ese usuario que te enseñan tú tienes que poner un código adicional que te puede llegar vía SMS a tu celular puede ser incluso una llamada que te llame la misma operadora hay aplicaciones que generan esos códigos de manera aleatoria que se colocan y eso eso añade una capa extra de seguridad para proteger esos accesos de esos usuarios porque la mayoría de esos usuarios cuando ingresan a la plataforma de la empresa muchas veces tienen permisos a informaciones importantes que sería quizá uno podría yo podría decir que sería el principal activo de una empresa a nivel de de seguridad de la información o sea la información que genera dentro de tu empresa obviamente clasificando esa información y dando su nivel de importancia es uno de los activos principales que tienen la empresa esas informaciones es lo que más busca el civil delincuente para poder reutilizar eso a su favor ya sea vendiendo o sea pero tú me dices que la empresa debe crear un plan estratégico en pos de proteger sus intereses en este caso sus informaciones y también al colaborador exactamente se supone que si tú no protege a tu colaborador entonces no estás protegiendo todo lo que tiene detrás esa infraestructura tecnológica que tiene detrás es vulnerable porque uno de los eslabones más débil que exista a nivel de seguridad de la información lamentablemente es un usuario vamos a decir sin conocimientos es un usuario que no tiene la capacidad de distinguir cuando le llega a un correo electrónico que podría venir de una fuente que uno cree que es segura muchas veces está camuflada viene disfrazada y te envían informaciones correo que tú crees que es tu jefe que es una persona de alto rango solicitándote esa información y tú lo miras pero mira es de la empresa pero muchas veces tú crees que es de la empresa y si no tienes la capacidad de conocimiento para tú distinguir si ese correo es real o no entonces muchas veces tú cometes el error y entregas esa información pensando que es que realmente era tu jefe cuando mal fue tú sabes que te interrumpa eso está pasando mucho con el banco de reservas se está mandando un correo que certifique la información que tu correo está bloqueado que tu cuenta está bloqueada o sea que pensamos que son los mismos cibernautas es decir los atacantes para traer tus datos y robar tu información exactamente eso se llama campaña de correo de phishing o sea cuando mandan ese tipo de correos son campañas ya predefinidas o sea ellos buscan incluso los usuarios en específico muchas veces no muchas veces lo envían de forma masiva sin un objetivo específico otras veces no entonces depende del tipo de campaña pero todo eso lleva una preparación detrás una investigación que hacen esos ciberdelincuentes no es cualquiera que viene y dice ah pero déjame yo ver como hago esto no hay todo un expertista un entramado hay un expertista detrás y muchas veces no lo hace una sola persona son grupos obviamente depende del objetivo que quieran lograr ok es decir cuáles son algunas de las mejores prácticas para gestionar los riesgos de ciberseguridad para los trabajadores remotos bueno eso va mucho de la mano con lo que te decía anteriormente o sea establecer yo creo que una de las mejores prácticas es establecer esa estrategia de seguridad que te comentaba anteriormente donde se definan cada una de esas políticas procedimientos y que se comunique a los empleados se capacitan a los empleados para que tengan conocimiento de esas estrategias que exista esa cultura ok de de educación hacia los cada uno de los implicados por así decirlo cada uno de los que son partícipes de esa de esa estrategia de seguridad ese sería el punto inicial pero también otra de las prácticas más comunes obviamente que debe de tener una empresa es ofrecerle o brindarle a esas personas principalmente los que trabajan de forma remota las herramientas necesarias para que puedan defenderse de cualquier amenaza como por ejemplo tener un antivirus robusto o sea que ese equipo contenga un antivirus lo suficientemente capaz para detectar ciertas amenazas aunque en el mundo de la seguridad nada es infalible o sea nada es 100% seguro siempre va a existir ese margen de error o sea que nada 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 es 100% seguro entonces siempre siempre va a existir ese margen pero si mientras más seguro yo esté soy menos propenso menos probabilidad tengo de que sea vulnerable ok entonces esa es una de las mejores prácticas que podría tener las empresas Junior y como se persiguen a estos cibernautas si eventualmente han dado con algunos sí claro que sí o sea ¿qué penalidad tienen? a nivel a nivel internacional son muchos los casos descendados de personas de hackers famosos hackers muy famosos que han sido capturados y por lo menos en Estados Unidos se han condenado han condenado a muchos años de prisión no te puedo decir quizá ahora mismo una cantidad específica de años que cantidad de años le le podrían ser condenados pero sí se han visto muchos casos de hackers que han sido famosos hackers que han sido condenados por lo menos a nivel internacional aquí a nivel local yo no te podría decir ahora mismo no tengo conocimiento de casos muy específicos así que te puedo decir que se haya dado igual que de forma internacional sí porque al final es un delito cibernético claro que sí está contemplado en las leyes existen leyes que protegen obviamente todo es lo que es la seguridad de la información incluso las mismas empresas tienen la obligación de asegurar la información que tú como usuario almacenas dentro de sus servidores dentro de sus sistemas o sea si la empresa porque no tiene el nivel de seguridad suficiente se ve vulnerada y tu información es obtenida por otra persona tú como persona afectada puedes demandar a la empresa sí claro entonces por eso que muchas empresas obviamente no todas pero las mayores empresas grandes empresas se cuidan bastante en ese sentido sí sí para evitar ese tipo de situación perfecto Junior ¿cuáles son algunos de los errores más comunes que cometen las organizaciones cuando se trata de ciberseguridad para trabajadores remotos? bueno muchos de los errores que ellos cometen te podría decir es que partiendo de lo que son las herramientas muchas veces no le brindan o no protegen lo suficiente a esos equipos para evitar esos posibles riesgos esas posibles vulnerabilidades se te podría decir que no sé qué te digo quizá un 50% de las empresas se preocupan porque esos equipos estén seguros de que esos equipos estén actualizados que esas aplicaciones estén al día que tengan los últimos partes para que no tengan por así decirlo esas vulnerabilidades que puedan ser explotadas entonces eso en conjunto también como te decía anteriormente a una buena política de seguridad seguridad de contraseña por ejemplo otro error muy común es no hacer copia de seguridad de esa información que se genera dentro de esos equipos o sea si tú como empresa no tienes un plan de recuperación ante un desastre entonces tu información se va a perder definitivamente entonces tu deber como empresa es garantizar que esa información esté 100% protegida que se guarde de manera regular fuera de esos dispositivos que esos backups se hagan obviamente dependiendo del nivel de importancia que tenga la información de manera regular y también muy importante que tanto se conserva esa información en el futuro perfecto bien Junior ¿cuáles son las tendencias futuras en ciberseguridad en el contexto del trabajo remoto y virtual? bueno ahora mismo lo que está en agua o que mayormente se está utilizando o se está aplicando en el tema de la seguridad es la inteligencia artificial que está muy de moda la utilización de la inteligencia artificial para el desarrollo de aplicaciones aparte de la aplicación de productividad que se utilizan bastante ayuda bastante al usuario en la generación de contenido por ejemplo antes tú redactar un correo tú tenías que durar qué sé yo 20 minutos redactando un correo ahora no ahora tú pones el asunto el contexto de lo que tú quieres y la inteligencia artificial te genera un correo en segundos eso ayuda bastante a eficientizar el trabajo de las personas pero también hay que ellos están aprovechando o sea las empresas están aprovechando esa capacidad también para crear herramientas de inteligencia artificial que permitan detectar posibles fallas en los sistemas de manera proactiva cuestión de que antes de que se presente la falla y pueda ser explotada esas herramientas le alerten a través de eventos a través de log a las personas que están detrás por ejemplo como yo monitoreando los sistemas y te llega y te llega una alerta donde te dice que hay una actividad anormal algo que no es común dentro de un equipo algo que es por ejemplo si tú como usuario tienes tu máquina tú te conectas todos los días de tu casa tú te estás conectando de un lugar en específico una ubicación en específica de un momento a otro el sistema me dice mira pero fulano se está conectando desde Japón desde China pero por qué si él está en República Dominicana entonces ya eso es una alerta que el sistema lo detecta y te envía entonces ya hay que tomar medidas a ver qué pasó qué me generó esa alerta y es una alerta temprana por así decirlo una alerta que me permite a mí tomar medidas antes de que ocurra algo eso me ayuda a eficientizar el trabajo entonces la inteligencia artificial está ayudando bastante en ese sentido son muchas las herramientas que se están desarrollando para proteger las informaciones a nivel de seguridad de información perfecto Junior ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las organizaciones para proteger a sus trabajadores remotos de los riesgos de ciberseguridad? creo que uno de los desafíos más grandes que tienen ahora mismo las empresas es quizás esa creciente softificación que están utilizando lo mismo ciberdelincuente o sea así como la tecnología avanza así como la tecnología mejora así también mejoran los ataques de esos ciberdelincuentes o sea ellos no se quedan atrás ellos cada día utilizan métodos más avanzados para poder vulnerar esos equipos entonces ese es uno de los desafíos que tiene la industria de la seguridad o sea ir quizás un paso adelante de lo que van los ciberdelincuentes entonces no es algo algo fácil es complicado porque la empresa por ejemplo que tiene una vulnerabilidad en X programa saca un parche hoy pero ya mañana hay un delincuente que descubrió otra al otro día entonces ya ahí la empresa tiene que volver a seguir ah pero mira tengo otro problema ahora tengo que volver a solucionar ese también yo sé es difícil ir en esa al mismo tiempo como van los los ciberdelincuentes cada día son más o sea que hay que estar ahí de manera permanente sí exactamente activo como dicen sí y otro quizás otro del lado desafío hacer que esas políticas que ya se están se han establecido se han creado lo cumplan principalmente esas personas que están fuera del local o sea no es lo mismo tú controlar una persona que está dentro de la oficina a alguien que está fuera o sea ahí el control cambia la forma de controlar cambia entonces es más difícil controlar a esa persona para que cumpla quizás con ese nivel de política y también otro desafío es quizás capacitar a esas personas que no tienen el expertise suficiente para conocer cuando haya una amenaza o un posible correo fragulento como te decía anteriormente entonces esa capacitación que hace falta para las personas muchas veces es difícil porque no o la empresa no lo no crea esas políticas para hacerlo uno tiene quizás el recurso económico o la misma herencia no quiere invertir dice no para mí eso no es rentable muchas veces entonces esos son algunos quizás unos desafíos que podrían enfrentar muchas empresas perfecto Junior ya para finalizar ¿qué mensaje tú le envías a las empresas en materia de ciberseguridad en materia de trabajo remoto y también a nuestros jóvenes que están iniciando carreras universitarias en dirección a la informática bueno a las empresas yo podría decirle que inviertan más en seguridad de la información o sea la inversión en seguridad para ellos muchas veces es algo como secundario ok no le den o no le dan la importancia necesaria hasta que tú le dices mira si se fue la base de datos del sistema contable qué va a pasar cuántos días vamos a durar sin servicio ese ahí se asusta hasta que no ven la realidad no quieren invertir y eso es una es una forma común de trabajar de las empresas a las personas que a los jóvenes que ahora mismo se quisieran o están estudiando la carrera de tecnología muchas veces tienen el miedo porque dicen que es una carrera difícil que tiene muchos números etcétera etcétera y así como ellos también yo tuve esa incertidumbre y al final vi que no que podía hacerlo entonces si yo pude hacerlo porque ellos no excelente lo podrían lograr sin ningún problema excelente de verdad que muchísimas gracias Junior por habernos acompañado y habernos edificado con este tema tan importante sobre la ciberseguridad y demás de manera que tanto a ti como a Johansson y a Frederick le agradecemos haber aceptado la invitación y compartir con nosotros estos conocimientos tan importantes sobre el trabajo remoto virtual pero un dato muy interesante es que con ustedes tres cerramos la primera temporada de psicología y más ponemos broche de oro y gracias con este tema tan importante que ustedes trataron con nosotros verdad que nos sentimos muy agradecidos por habernos acompañado agradecemos también a Juan Dicen nuestro coproductor que nos ha acompañado durante toda esta temporada esta primera temporada nos ha dado un gran apoyo muy duro a este programa de verdad que muchísimas gracias desde acá y a nuestros amables evidentes que nos siguen como cada miércoles por Neutral FM feliz resto de la noche y muchas bendiciones que nos ha dado un gran apoyo a esta segunda temporada que nos ha dado un gran apoyo a la gente que nos ha dado un gran apoyo Gracias.